Es un momento de poder hacer el tercero, más aquello por perder tiempo también, por aprovechar y descansar. El Fuentes, Isham, aguanta Isham, quiere marcharse por fuera, el centro de Isham, el balón es bueno, queda suelto, va a marcar, resbala, goles. Y ahí arriesga y centra de maravilla desde el suelo. La verdad es que la clave está en cómo se frena.